La curva está en un lento pero sistemático descenso desde la última semana de agosto hasta el día de la fecha. La misma información se observa cuando en vez de poner los casos confirmados por día, lo que hacemos es la media móvil de los últimos 7 días y cada día los datos de ese día más los 6 días previos en promedio por día para poder evitar los picos y valles de la semana. Allí podemos ver que desde el 1 de septiembre hasta el día de la fecha, con subidas y bajadas, pero siempre con una tendencia al descenso, hemos pasado de unos 1.300 casos promedio por día a unos entre 700 y 800 casos promedio por día, es decir, que el descenso ha sido significativo hasta el día de hoy. Comprendemos perfectamente, no solamente la situación económica de los jardines, sino además la situación sanitaria de los niños y estos son los dilemas que hay que gestionar permanentemente con esta pandemia, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos absolutamente enfocados en la problemática de los jardines maternales, estamos trabajando con la Ministra de Educación, con Soledad Acuña, sobre los protocolos y las formas de poder facilitar y acelerar la vuelta de ellos, así que en cuanto estemos en condiciones, por supuesto que vamos a avanzar rápidamente. Para el mes de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires podría haber alguna cantidad de producción local, como para empezar una distribución de cierta magnitud, así que me parece que esa es una buena noticia a los dichos del Ministro. ¡Gracias!